Buenas noches mis queridísimos suscriptores yo me siento bien gozosa verdad de que aunque sea la hora que sea pero nosotros tenemos que estar en el punto donde nos mandan nuestros queridos suscriptores y en esta oportunidad estamos hasta aquí con don Marcos verdad con don Marcos de parte de un angelito bello que no le gusta que se le diga su nombre no sé si es hombre o es mujer pero esta persona dice que se le diga almas viejas gracias almas viejas por ese corazón tan hermosote que tienen ustedes de ser tan donador tan bellos verdad entonces yo les agradezco demasiado mis amores bellos porque ustedes siempre han aportado para mi gente de aquí de Guatemala verdad entonces en esta ocasión venimos de parte de almas viejas a buscar a don Marcos y que tal están papaditos lindos? pues por aquí pasándola dijo ajá que tal pasaron la navidad? pues ahí la pasaron mas o menos también ah vaya que bien ajá y los niños que tal están? pues ahí están malitos están malitos? si miren chiquita algo malita la tos ah si es que esta pegando está pegando por frito por el polvo y el frio ajá si es cierto pero se va pasando poco a poco verdad? con un remedito en pastillitas ahí se las va pasando si puede y usted que tal siguió? es mal? ah pues por ahí estoy haciendo con mi camión que no hay de otra ajá si estoy haciendo comprando mi mi suero que bien ajá sigo tomándolo porque si me lo dejo de tomar es donde a mi me hace daño si yo trabajo si en la repritura bajo el sol todo eso la hora de sudar todo ahí donde yo empiezo a perder esa esposa ajá ajá ahí ahí donde yo empiezo a aparecer va donde me empiezo a dar ese calambre y todo eso si yo eso como me lo ha recetado el doctor y me empieza luchando va como Dios quiera ahora vamos haciendo mis trabajitos yo ahí los voy ahí van pasando para ir comprando comidita y para comprar mi suero para poder va a sobrevivir para poder seguir adelante para poder seguir adelante ajá ajá pues fíjense mis amores bellos de que nosotros venimos de parte de un ángel bello que es terrenal ¿verdad? eh esa persona no le gusta que se le diga su nombre sino que venimos de parte de almas viejas ¿verdad? entonces ella le envía ciento noventa quexales para ver que se pueden comprar ahorita para el año nuevo ¿verdad? ajá ustedes aquí están miren cien ciento cincuenta ciento setenta ciento noventa muchísimas gracias nos va a servir de gran ayuda nosotros también que se va para comprar ahorita a los niños ¿verdad? sí porque es una cosita y para nosotros también va a comprar cositas de cocina o algo una gran ayuda que gracias a Diosito lindo que nos manda una bendición esto es una gran ayuda para nosotros exactamente agradecemos mucho que Dios lo bendiga por esta ayudita que nos manda ¿verdad? ajá usted es hermano de doña Altagracia ¿verdad? sí soy hermosa ajá fíjense mis amores bellos que él es hermano de doña Altagracia la señora que siempre les ha agradado mucho a ustedes ¿verdad? y y ella vive por aquí también pero un poquitito más atrás y ella la cuñada de doña Altagracia la esposa de don Marcos y los niños que no son gemelos ¿verdad? si no se parece que para ellos gemelos se llevan un año y meses se lleva él la ajá pero se ven iguales iguales nos dicen mucho que como si fueran gemelitos sí así parece ajá están muy bonitos sí ajá ¿cuántos perritos tiene? dos tres pero grandes y las chiquitas diez chiquitos diez chiquitos así pero todavía no comen no todavía no mis amores bellos o sea no les gustaría que les castren a los perros que les castren o sea que los operen para que ya no resulten cargaditas las perritas así sería bueno porque como llaman perros las cabronas mandan así si pues es cierto entonces a ver qué día de estos voy a hablar con mi suscriptora bella es Gilda Reza le vamos a decir que aquí hay perritos ¿cuántos tiene para castrar? esta cachorra y la mera la que acaba de parir pero ¿cuánto tiempo tiene? la que acaba de parir como ocho días ahora si ves que cumpla los cuarenta días y me avisan si tienen algún número de teléfono ustedes si se pone a jugar con él y la ruña ajá ahí le echaron el agua no el agua aparte la comida aparte ajá no tapa la mamita ahí está ahí está ahí está ahí al lado a la otra no, no mueve mire pues aquí está que la comien bien juna más le hubieran echado la agua no, no, no no, no no, no, no ¿y cuántos animalitos tuvo ella? 10 10 10 10 10 ajá permete ¿y cuántos solo este se le logró ve? ah, o sea que es hija de ella de la primera criita que tuvo ah y solo ella se logró solo ella se logró fue cuando quedó un mal que le pegó un catarro ah, sí un moquillo un moquillo ajá solo ella se quedó de las demás ah permete, permete bueno no, no, no no, no no, no no déjenle a los chiquitos la otra se sienta mire, si está conmigo ¿ya les cuida dónde está? esa con la otra chucha anda allá ya anda dispuesta una ya anda el otro cabrón ay, Dios ay, Dios chiquitos ay, están lindos ay, están lindos sí, pues sí, son son bebesitos están lindos qué cariños son goles cabíferos sí ajá pero los cuida bien porque a pesar que son diez pero los tiene bien rojitos bien bonitos están ajá 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 porque ella ha de comer bien también le damos justo su tortillita le digo que le dé para que va a que le dé su lechita para que le dé a los piernitos ajá qué bonito aunque sea humildemente sí 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 está chulo y nosotros no entramos por juzgales ay, no no tenga pena ya está ya está pobremente huevito con frijolito sí exacto sí aquí es donde cocina doña ¿cómo se llama? gerdia gerdia ajá ajá doña gerdia ella cocina aquí en este lugarcito esta es su cocina y comedor ¿verdad? sí aquí coño cocina sí me goteó ese año que está rompida mi lámina se rompió su lámina sí está rompida de ahí ve ahí ahí goteó cuando era en el agua y pio vía recio y aquí se mojaba aquí ay dios y así no puede cocinar porque le cae el chorro de agua cae el chorro de agua y porque no le cambian de lugar poner aquí así le estaba diciendo a él que me lo vamos a cambiar de lugar este año porque si no el otro año nos va a caer agua otra vez si puede si no el chorro le cae ahí no va a caer es mejor ¿verdad? así bien ajá qué bonito tan chulo su nombre porque nunca había escuchado un nombre así doña gerbia gerbia ansoraida ah muy bonito gerbia ansoraida sí sí porque no es muy común la verdad ajá sí sí muy bonito su nombre gracias y aquí no se les entra el agua cuando llueve sí pero como nosotros le hacemos allá le ponemos tierra ahí las tablas no entran ah cuando muy llovió sí aquí nos llegó el agua que era corrientada aquí Dios mío ¿por qué se invade ahí toda el agua? de allá afuera ajá de allá se viene para acá que hace el toque ay que se entró agua que se entró agua ay mi muchacha no de agua ajá ay que duro ¿verdad? y ahora no es el agua pero es el polvo sí ahora es el polvo gracias doña gerbia 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 gerbia doña 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 gerbia bueno pues mis queridísimos suscriptores esto ha sido todo por hoy le doy final al video y los invito a que sigan viendo los videos de los virus chispudos que le den click a la campanita hasta una próxima mis amores bellos adiós doña Gercia, adiós don Marcos adiós viene y el otro viene bueno pues pasan los noches feliz año nuevo nos vemos pues bien mis queridísimos suscriptores a mi muchachito muchachita linda de almas viejas aquí venimos a a buscar a don Marcos a entregarle 190 quexales que usted le envió y para ellos es bastante que Dios que Dios lo bendiga siempre por ese corazón tan hermoso que tiene y nosotros aunque nos haya agarrado el tiempo pero para nosotros es mucho gusto venir hasta donde ustedes nos indican a entregar lo que ustedes lo que ustedes envían verdad mis amores bellos entonces gracias a Diosito lindo que tenemos unos suscriptores hermosos lindos de corazón de corazón muy donador entonces ahorita ya vamos de regreso y estamos a a una gran distancia de donde nosotros vivimos hasta acá donde venimos a entregar esta remesa entonces muchas gracias que Dios me bendiga a mi muchachita o muchachito lindos de almas viejas y que tengan un feliz año nuevo que Dios los bendiga a a esta persona y a también a toda su familia verdad que Dios les les derrame miles bendiciones entonces ahí me van acompañando en en el camino aquí vamos saliendo de de donde ellos viven para buscando el pueblecito y de ahí para la carretera la ruta que nos lleva hacia hacia el lugar donde nosotros venimos verdad y y y y y y